Esto es fascinante. Con las siguientes especificaciones, haremos un cálculo para estimar la edad del nódulo de manganeso encontrado en el volcán Ilopango Caldera en El Salvador. José Baires, en el año 2006, encontró este peculiar nódulo de manganeso mientras buceaba el cerro hundido ubicado en la siguiente coordenada geodésica. Al norte, 13 grados, 40 minutos, 26.6 segundos. Al oeste, 89 grados, 2 minutos, 59 segundos. La muestra recolectada fue localizada a una profundidad de 12 metros o 40 pies. Especificaciones del nódulo de manganeso. Posee una forma ovoidal con la tendencia a ser una esfera casi perfecta. Su radio es de 61.27 milímetros. El diámetro es de 122.54 milímetros. La circunferencia es de 385 milímetros. El área es de 11.795.40 milímetros cuadrados. Su peso es de 2.5 kilos o 5.55 libras. Con la información proporcionada, calcularemos cuántos años tardó en crecer hasta su tamaño actual. Supongamos que la tasa de crecimiento de los nódulos de agua dulce es similar a la de los nódulos de manganeso en el océano. Usaremos 55 milímetros por cada millón de años del rango de crecimiento que va de los 10 a los 100 milímetros por cada millón de años en los nódulos diagenéticos. Se usa esta fórmula de la tasa de crecimiento para calcular la edad del nódulo. La edad es igual al radio dividido entre la tasa de crecimiento. Insertando los valores, 61.27 milímetros dividido entre 55 milímetros por cada millón de años da un resultado de 1.114 años, siendo este el tiempo probable que tardó en crecer el nódulo encontrado en el volcán Ilopango Caldera del Salvador. ¿Te imaginas este tiempo? Estamos hablando de 1.114.000 años. Equivalen a 365 millones con 41.610 días. Ten en cuenta que las tasas de crecimiento reales de edades pueden variar dependiendo de condiciones ambientales específicas y otros factores. Practica un buceo responsable. Te solicitamos de manera cordial que cuando visites el cerro hundido, no extraigas nódulos, admíralos, contémplalos, tócalos, juega con ellos, en fin, haz lo que desees y aunque nadie te esté vigilando, por favor, no te traigas un tentador souvenir. El día de hoy hemos aprendido varias cosas. Que las rocas sí pueden crecer. ¿Y cómo calcular la edad de un nódulo? En la descripción del video encontrarás enlaces a las fuentes científicas utilizadas para realizar los cálculos. El objetivo del nódulo extraído es para efectuar una donación a un ente científico para que realice futuros estudios. Iniciaré las gestiones correspondientes con la intención de declarar a los nódulos de manganeso del volcán Caldera de Ilopango como un bien protegido. Finalizó con una corta frase que resume a esta caldera volcánica ubicada entre las más antiguas del planeta. Protagonista de varias erupciones catalogadas entre las más devastadoras de la historia. ¿Quieres saber un pequeño detalle? Aún se encuentra activa. Escucha las acertadas palabras de alguien que estudia y conoce mucho la caldera. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Todavía hay mucho que explorar en esta caldera! Carlos Pulinger 23 de marzo del año 2024